y aquí estamos en san francisco california en este video blog en este momento nos encontramos cerca del golden gate donde se encuentra este palacio de las bellas artes y 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